Ella quiso quedar y ser cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito, y aquella noche perdieron su amor Y ese grito Deja ser de rogar Deja ser que decirle que yo sin ella y de pena muero Ella quiso quedar y ser cuando vio mi tristeza Se perdía en un abismo rojo y negro como mi suelite Y si hayan el olvido al estilo calizo Pero aquellos mariachis y arder de quina Me hicieron yo Deja ser de rogar Con el llanto en mis ojos Pase mi copa Y me repudiar No podía despreciarme Ser el último pincis Era un poema Un lugar río Los mariachis callaron Y sus manos sin fuerza Hacen mi copa Sin darle cuerda Y ella quiso quitar y ser cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Y aquella noche perdieron su amor Eso, muchas gracias Eso, muchas gracias Vamos Coming back to the stage boys Sí, got it Yo solo pienso en ti, cariño mío Y siento por tu amor la relación Yo solo pienso en ti Yo solo hablo de ti Déjame en tus caricias tu pasión Yo quiero estar en ti Yo quiero estar en ti, mi vida mía Y casi tengo muerto el corazón Déjame en tu calor Déjame en tu pasión Ya casi que me muero por tu amor Yo voy Yo voy Basta Ya basta de rodarte como niño Ya basta de sufrir por tu cariño Ya basta de vivir yo sin tu amor ¡Hey! Basta Basta Ya basta que deces aquí conmigo Ya basta de llorar por tu cariño Ya basta de vivir yo sin tu amor ¡Yo sí, hombre! ¡Yo sí, hombre! ¡Oh, He surgery! ¡Yo sí! ¡ employer Disculpa! ¡Lo tiene Discovery— Y solo hablo de ti Ven dame tus caricias, tu pasión Ay, quiero estar en ti, mi vida mía Y casi tengo muerto el corazón Ven dame tu calor, ven dame tu pasión Y acá sí que duelo por tu amor Y me lo hago así Basta, ya basta de rogarte como niño Ya basta de sufrir por tu cariño Ya basta de vivir yo sin tu amor Oh, basta, ya basta que no estés aquí conmigo Ya basta de llorar por tu cariño Ya basta de vivir yo sin tu amor Oh, basta de vivir yo sin tu amor Ella es que el amor de tus amores Ella es la más linda de las voces Ella es mi razón para existir Ella es mi razón para vivir Ella, su presencia me hace feliz Su cariño me hace sentir Lo que nunca había sentido Ella, que domina toda mi ilusión La que suena de mi corazón Junto al día eternamente Junto al día eternamente El amor de tus amores Ella es la más linda de las voces Ella es la más linda de las voces Ella es mi razón para existir Ella es mi razón para vivir Ella, su presencia me hace feliz Ella, su presencia me hace feliz Su cariño me hace sentir Lo que nunca había Ella, quien domina toda mi ilusión La que sueña de mi corazón Nunca ella es tu alma 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 Nunca yo es tu alma Nunca ella es tu alma ¡No, no, no!